nuevas informaciones primicias en torno al caso el cobrador la fer cobrader podría decirse acuerda de ese caso célebre la fer dreifus escribió emil solano la defensa en contra del coronel dreifus me parece que fue vilipendiado y jodido estirpado de la milicia francesa un caso ahí que se le fabricó y de los casos de infamación de injuria y de linchamiento de imágenes de imágenes fue su propio abogado el mismo si él fue su propio abogado exacto y emil sola ese escritor y periodista me parece no escribió un célebre no ensayo de defensa al coronel dreifus pues bueno yo lo quiero equipararlo a lo que ocurre con el cobrador porque él mismo tiene que defenderse y da sus explicaciones pero hay un audio que para los días del el ya célebre reportaje de nuria piera sobre el cobrador donde leyó básicamente dio lectura al pasquín que nos llegó a todos los medios sobre el cobrador pues circuló y es de una persona que es un colaboradora del cobrador sobre todo pautando no entrevistas y llevando la agenda del cobrador en los medios que le hace un reclamo a nuria piera sobre escuchar las dos campanas pero yo prefiero que ustedes lo escuchen para hacer unas puntuaciones de lugar hola nuria cómo estás pilar por aquí mira no te he llamado porque el doctor no está en la ciudad y si para el lunes para esta semana que entra ahora de luna martes él puede hacer el programa contigo lo que me extraña es nuria que yo acabo de ver un un bumper de tu programa de mañana en donde se está detractando del doctor y sobre todo que hablé contigo tú sabes que en la vida hay que escuchar las dos campanas sobre todo tú lo sabes muy bien porque nos conocemos bastante y tú sabes que fuiste hasta la pareja de mi hermano como mi hermano fue detractado siendo un hombre inocente entonces yo pienso como que óyeme es demasiado que se le está haciendo pero nada tú me llama por favor cuando tú puedas gracias bien ese audio josé maracayo recorrió todas las redes sociales sobre todo el día después que se emitió el reportaje de nuria bien en su programa sobre el cobrador y las acusaciones que ha recibido no una acusación seria muy bien sabe la gente sobre supuesto supuesta agresión sexual a su propio hijo y bueno y otras que son más acusaciones condenas por supuestas ventas fraudulentas o sea en su actividad comercial que son sanciones más bien civiles que no llegan a lo penal pero bueno ahí están esos casos quien habla quien le habla a nuria a nuria piera es la señora pilar flores pilar flores y yo hago la aclaración maracayo porque se ha dicho en numerosa en numerosos espacios y mucha gente no en el mentidero de que pilar flores de familia incluso se ha dicho que es hermana del cobrador y familia del cobrador la que está haciendo ese reclamo no pero no nada que ver pilar flores es nada más y nada menos que hermana del finado licenciado rafael flores estrella rafael flores estrella para quienes son de mi generación y veían mucho la los espacios políticos sobre todo en el gobierno de hipólito mejía que le daba funda al gobierno de hipólito mejía y funda la clase política en general en el tele radio américa recuerdan en las tardes de lunes a viernes sentados ahí don rafael flores estrella y a su lado don tomás castro el doctor tomás castro ellos le daban punta al gobierno decían las cosas que no quería oír el poder establecido le daban con todo ese era don rafael flores estrella el mismo fue ministro administrativo o secretario administrativo de la presidencia me parece en el en los en el gobierno de salvador jorge blanco y les digo algo porque yo crecí en una familia perredeista ese hombre enfrentaba intereses dentro del mismo jorge blanquismo fue frontal todo el tiempo tuvo muchas malquerencias porque él no se doblaba cuando yo no se doble que no se corrompía y cuando sale del poder el prd cuando sectores del jorge blanquismo incluyendo el mismo jorge blanco prefirieron que sea presidente joaquín balaguera en vez de jacobo masluta pensaba que él iba mejor así pues balaguera que no tenía piedad se dedicó a liquidar la imagen la reputación primero de jorge blanco pero también de colaboradores que tenían un futuro político brillante como rafael flores estrella y yo recuerdo cómo le fabricaron acusaciones y recuerdo cómo él fue de los pocos que se quedaron en el país porque del círculo rojo de ese gobierno muchos fueron se fugaron del país como por ejemplo jose michelén que se fue con el nombre de john white como piloto o como pulgencio espinal que se fue por la frontera disfrazado de mujer con rolo tenía que rolo rolo y de todo rafael flores estrella se quedó en el país y enfrentó gallardamente esas acusaciones fue humillado fue liquidado a nivel moral o se le quiso liquidar no se le quiso linchar y fue víctima de ello recuerdo recuerdo a vinicio marino vinicio castillo en sus programas acabando con rafael flores estrella lo recuerdo perfectamente a mí no se me olvide esa vaina o se maracayo cómo le dieron duro a ese señor y cómo rafael flores estrella contra ese poder establecido se pudo levantar y pudo erigir nuevamente su moral y todo el que tenía dos dedos de frente pudo entender que fue una operación desde balaguer y el balaguerismo para acabar con gente como él que tenían un futuro político brillante repito miente 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 que algo queda ¿verdad? una mentira repetida mil veces puede convertirse en verdad eso le afectó en gran parte al licenciado rafael flores estrella por eso esa reclamación de pilar tuvo una relación Nuria Piera sentimental con rafael flores estrella tuvo una relación de meses con él y muy bien sabe Nuria Piera que cuando y más en ejercicio periodístico le das funda a alguien y no le das oportunidad a que se defienda pues no está del todo no está acabado ese reporte esa pieza periodística no está acabada y es bueno por lo menos decir no, mira él no dio su cosa no quiso dar la réplica pero por por lo que dice pilar flores no fue así con el caso del cobrador entonces creo que esas son aclaraciones que se deben hacer se deben hacer pilar flores no es hermana del cobrador es hermana de Rafael Flores Estrella una gran persona un hombre honesto un hombre que decía la verdad siempre ido a destiempo lamentablemente ido a destiempo hoy hoy don Rafael Flores Estrella fue una figura cimera ceñera determinante en estas redes te lo aseguro mil por mil era un buen youtuber adelantado a su tiempo así como era su compañero don Tomás Castro claro gente de moral mi hermano gente de principio gente que va que va para encima no hay que hablar hablaban bueno todavía Tomás Castro sigue hablando las cosas como son claro sin interpretaciones sin las cosas como son y por eso el respeto por ejemplo al doctor Tomás Castro que cada vez que lo invitan a una plataforma tú lo ves en los comentarios o sea el respeto que la gente le tiene Tomás Castro mira con el caso del cobrador conversando yo con uno de nuestros fieles oyentes y aprovecho para enviarle saludos a Porfirio Antigua él pone en el tapete el dilema del periodista ¿tiene el periodista que esperar a que esa fuente una vez ese periodista la contacta y le hace la invitación ¿tiene el periodista que esperar que esa fuente se decida a hablar para sacar la noticia? no 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 yo creo yo creo que se le debe informar mira aquí tú tienes una acusación esto que mira yo no puedo bueno lo voy a publicar lo voy a publicar eso 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 se estila claro que sí eso se estila pero José Maracayo yo creo que la naturaleza de ese reportaje que se basa en una en una acusación que no trascendió lo legal porque no trascendió por lo menos el tema de la sentencia no llegó a sentencia siquiera y cómo se usa la palabra sentencia cuando lo que hablaba era de una investigación de la acusación que no es lo mismo pues hay serios indicios de manipulación se puede hacer reportaje claro que se puede hacer el tema es que ese reportaje en sí mismo no parece ser una investigación seria ese es mi punto yo creo que ese es básicamente mi punto más allá de lo que dice Pilar Flores de que bueno lo de la exacto escuchar las dos campanas sí es bueno escucharla te puedo dar unos días prudentes antes del reportaje eso yo lo puedo entender ahora cuando vemos la pieza muy seria no me parece honestamente muy seria no me parece también tiene que ver con el hecho de que este tipo de trabajo periodístico se han visto afectado en las últimas décadas por la inmediatez la rapidez y de que tienen que sacar los trabajos rápidos porque si no pierden valor económico los patrocinadores pagan menos porque los patrocinadores están pagando por los temas que están en tendencia ¿me entiendes? pues ya no es un trabajo periodístico ahí es donde está el dilema y ahí tiene otro ribete ahí es donde está el dilema es un show informativo sí casi casi como el legendario noticiario desinformativo que tenemos que invitar a don Félix Peña un abrazo don Félix Peña que siempre nos ve que está supongo que todavía se está recuperando de una cirugía que tuvo fuera del país un abrazo pero estamos cerca de eso entonces Maracayo claro porque mira hablando a nivel periodístico un reportaje como ese donde tu otra fuente o la otra campana no se niega porque no fue un no fue un espérame voy eso eso un periodista sabe el valor que tiene eso y de contar con esa otra campana para complementar ese reportaje es un valor periodístico alto un trabajo acabado lo va a esperar si lo que quiere es presentar un trabajo ¿verdad? completo periodísticamente pero es lo que te digo ya ese tipo de trabajo está quedando obsoleto son muy pocos periodistas que se dan el lujo de eso porque por lo que te digo es un tema económico también o sea es un tema económico ya eso ya no pagan por ese tipo de trabajo pagan es por el tema está en tendencia hay que lanzarlo ya son los anunciantes por ejemplo si tú te fijas en los periódicos cada vez más las noticias son más cortas son más cortas más cortas más cortas va a llegar un momento en que solamente va a ser el titular y un subtítulo y ya porque anteriormente en los periódicos por ejemplo la prioridad era la noticia por eso se hacían crónicas básicamente extensas con muchos detalles recogiendo muchos testimonios y el espacio que sobraba entonces era para la publicidad con el paso del tiempo eso se ha invertido ahora es primero la publicidad y el espacio que quede para noticia ¿cómo? no importa corta corta lo que sea titular ya entonces este tipo de programas como Nuria lo que te digo o sea ella le hizo una llamada al cobrador bueno si el cobrador está en Japón en ese momento bueno pues mala suerte lo lanzamos pero ojo tiene la libertad Nuria de hacerlo claro que sí y uno lo entiende es su programa ahora además de que es su programa pero cuando tú ves el reportaje yo insisto en eso es la forma es un reportaje condenatorio a priori de la imagen del cobrador es así ¿cuántos minutos duró ese reportaje? ¿como 15, 17? algo así si yo sé que fueron más de 12 minutos fíjate eso es muy poco tiempo como para la gravedad de las cosas que tú vas a decir de una persona que acaba de aspirar a la presidencia de la república eso necesitó mucho más tiempo pero claro que necesitó mucho más tiempo pero se fueron por la tangente y se fueron fácil ¿no? ah mira vamos a leer esta vaina vamos a detallar vamos a leer este pasquín porque está el pasquín ahí independientemente de que haya cosas que sean ciertas o no es un pasquín y no fuimos a ese contenido Maracayo hubiera sido muy fácil para nosotros tomar eso y empezar a leerlo aquí ¿tú no crees? hubiera sido fácil llegar a la profundidad y hacer entonces como cuatro cortes para sacarle beneficio a eso sí a nosotros nos llegó también a nosotros nos llegó pero nosotros lo hemos mostrado ya a par de veces lo hemos demostrado lo hemos mostrado aquí entonces hubiera sido muy fácil hacer eso pero claro señores esto yo sigo diciendo el cobrador es quien ha tenido que hablar y cada vez cada día más que pasa sin hablar hablar pues eso también es cierto yo le sugiero entonces que pues ya se quede así ese asunto privado pero a Edwin a mí que no me hable de política te lo dije en otro corte a mí el cobrador no 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 él tiene que hablar él tiene que hablar ya que no me hable de política él tiene que aclarar ya tiene que aclarar ya si quiere seguir en política tan pronto como la semana que viene tiene que aclarar todo esto y de forma contundente mientras tanto eso es lo que hay ¿qué opina usted? la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz compartan suscríbanse y denle a me gusta para seguir creciendo La quinta pata Gracias.